Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de... A ver si esta vez lo digo bien, porque la otra vez dije League of Runaterra y no es la liga de Runaterra, es las leyendas de Runaterra. Entonces, Legend of Runaterra. Estamos en otro vídeo más de Legend of Runaterra y estamos a martes, así que ya han desbloqueado el cofre que te dan semanalmente, uno cada semana. Que tú vas mejorándolo con la experiencia que ganes el largo de la semana. Intente llegar al máximo, que tengo entendido que es 12, no lo sé. Me he quedado desde el 11 y medio y vamos a ver qué nos dan. Bueno, 40 de daño, cartas de Noxus y demás. Vamos a ver si... Sí, vale, vale, hay que canjearlo. Es que quiero canjearlo, pero con pantalla grande y como tiene que ser. Vamos a poner el audio, que te han quitado la música y esto. Vamos a ponerlo más. Que creo que no hay ningún problema con esto, ¿no? Bueno, pues acá se va a bajar un poquitín, no sé cómo me oiréis. Y vamos allá, vamos a dar nuestra caja semanal. He llegado hasta el 11 y medio, quería llegar al 12. Y vamos a darle, a ver qué nos dan. Una ficha de expedición. Esto así puedo traer expedición, porque ya lo he jugado una vez. Y no me puse a grabarlo, quería ver primero lo que es y cómo funciona. Y luego dije, y ahora a ver cómo consigo otra ficha o fragmentos de estos verdes suficientes para hacer expedición. Y ya lo tengo, así que ya puedo traerlo. Vale, tenemos un cofre de diamante, cofre de patino, cofre de diamante y tenemos todo esto. Vamos a ver. Vale, perfecto. Esto como ya tenemos una, pues nos dan 15 fragmentos. Esto puedo comprar yo lo que quiera. De momento nada espectacular. Lo mismo, más fragmentos. Está muy bien, a ver, no es espectacular, pero está muy bien para conseguir todas las cartas. Un campeón. Ah, y se... Bueno, no pasa nada. No es el que quería, pero me viene bien. Harrowin, esta está muy chula. 742 fragmentos. De aquí está 15 fragmentos copia. Carnicero voraz, está muy bien. Con el deck de islas de las sombras. Que hay muchas como esta, matando aliados por los revives. Entonces la juegas, utilizas este. O sea, quiero decir, juegas esta. Bueno, hay combos. Hay combos muy chulos, ¿vale? Dejémoslo así. Vamos a seguir. ¿Quién, quién, quién, quién? Ah, ya sé. Bueno, no está mal, no está mal. No es la que quería, pero está bien. Es un campeón. Otro menos. Que nos falta. Vamos a seguir. 337 fragmentos. Bueno, ni tan mal. Cositas chulas. Ninguna repetida. Una mejora. Esta ya la tenía en tres, así que nada. Mira, esta no la tenía. Vínculo fraternal. Más dos a dos aliados. Está muy bien. Sombra malvada. No la tenía. Además, quiero hacer un deck de endebles. Así que es bien tener endebles. Campeón. ¿Quién, quién? Ah, Fiora. Bueno. Fioré. De la baguette. No pasa nada. Otro con ilusión. Me gustan muchísimo los de ilusión. Más fragmentos. Y ya está. Ay, ya está. Bueno, no pasa nada. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Nos han dado muchas cositas chulas. Bueno, ¿qué más deciros? No sé. No quiero que sea un vídeo tan cortito. Me sé que habría más espectáculo. Así que vamos a ver. Bueno, voy a deciros un par de cositas. Uy, perdón. Que se me ha enganchado el micro. Vale. Uno sobre la experiencia del juego. O sea, ganas experiencia jugando partidas y con las misiones. Hay una pega en el juego y es que la experiencia que puedes ganar al día está limitada. Bueno, no está limitada la experiencia en sí. Quiero decir, porque la experiencia de las misiones y de la primera victoria y todo esto nos cuenta. Lo que está limitado es el número de victorias y de derrotas que te recompensan al día. No recuerdo muy bien las cifras. Está en internet. Luego os dejo abajo en la descripción un enlace. Que ahí os pondrá. Y hay una escala. Por poner un ejemplo. Por ejemplo, si pierdes de 0 a 10 partidas. O sea, máximo 10 partidas. Te dan los 100 puntos por derrota. Si luego pierdes de 10 a 20 por poner algo. O de... Sí, bueno. Vamos a ir de 10 a 20. Pues te dan 50. Y luego si pierdes más de 20. Pues te dan 0 puntos cuando pierdes. Es un ejemplo. No son exactamente estos los números. Y con las victorias pasa lo mismo. Si ganas, por ejemplo, de 0 a 10 partidas. Pues te dan 200. Luego si ganas de 10 a 20. Pues te dan 100 puntos. Y luego a lo mejor si ganas. Pues no te dan nada. O te dan 50 puntos. Y al final pues no te dan nada. O sea, te va bajando la cantidad de experiencia que puedes ganar al día. Por eso yo no llegué al cofre semanal. Porque estuve algunos días sin jugar. Bueno, de hecho estuve un día, dos días sin jugar. Y al principio tampoco sabía esto. Y esto tampoco empezó de martes. Entonces, bueno. Bueno, fueron muchísimas cosas y no pude llegar al nivel máximo. A ver si para la siguiente semana llego al nivel máximo. Que ojalá. ¿Qué más cosas deciros sobre la experiencia? Bueno, los puntos de ganar los podéis si queréis farmear contra la máquina. Aunque os van a dar menos que contra el jugador. Y los puntos de derrota los podéis farmear muy bien contra el jugador. Ya que entráis, os rendís y ya os dan los puntos. Para rendiros aquí arriba. Le dais. Y aquí en el centro os pone rendirse. O sea, elegís un mazo. Le dais a normal o ranking. Lo que queráis jugar. Y una vez que entráis. Ya podéis darle. Os rendís. Y ya os dan vuestros 100 puntos. Y para casita. Esto es al día. O sea, quiero decir. Este límite de 30 derrotas o lo que sea. 20, 30 derrotas. 40 derrotas es al día. Entonces, bueno. Entráis, farmeáis, farmeáis, farmeáis. No sé exactamente números. Pero ponte que sea... 30... Bueno, a lo mejor unos 2.000 puntos. Solo con derrotas conseguís experiencia. Más o menos. No sé exactamente números. Pero bueno. En el anterior vídeo dejo que unas 3.000. Pero es que creo que en esa hora que yo lo estaba haciendo. Lo de rendirme y tal. Creo que también hubo alguna que gané. Entonces, bueno. Están un poquitín. Los números que dije en la anterior partida. Son un poquitín falsos. No del todo. Pero dejo un poquitín por encima. Pero bueno. Como dije. Os dejo abajo un enlace. Y ahí pues cogéis y veis las cositas. Una vez hecho esto. Hablado de esto. Vamos a pasar... Bueno. Dejadme mirar a ver cuánto vamos de vídeo. Siete minutitos. Bueno. Nada. No vamos a... No vamos a alargarlo más. Voy a hacer otro de expedición solo. Y ya está. Muy bien. Nada. Que espero que os guste. También recordad que vuestra experiencia os cuenta para abrir estas cositas. Que yo quiero acabar la de Piltower. Ya que quiero llegar y conseguir un comodín de campeón. Tengo muchísimas ganas de Amity Meal. Nada. Espero... Perdón. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo.